Buenas, estamos aquí para hacer otra receta, otra receta fácil de hacer, económica por supuesto y hoy es un poquito especial la receta que vamos a hacer hoy. Espero que todos los vídeos que hemos hecho os hayan gustado, todos los que hayan hecho y espero que este os guste también. Vamos a hacer unas garbanzas y es especial porque es de la zona de Lanzarote, sabéis que yo vivo en Lanzarote, parece que os he dicho alguna vez. Entonces son unas garbanzas de aquí de Lanzarote típicas de las Islas Canarias y vamos a ver si os gusta. Veréis que plato más exquisito vamos a hacer hoy y fácil de hacer. Mirad por aquí, vamos a ver, tenemos preparado un fondo para hacer un refrito que lleva cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajito muy picadito, picadito pequeñito. Esto es para hacer el fondo. Después tenemos preparado panceta, se compra en la carnicería donde vosotros queráis, un poquito de panceta, se corta pequeñito, todo va al mismo nivel de corte, pequeñito, cuadradito. ¿Veis? Un corte chiquetito, cuadradito, porque las garbanzas son pequeñas. También el chorizo, ¿ves choricito? Esto se disuelve todo ahora en la sartén. También llevamos chorizo, muy buenos, chorizo extremeño, un chorizo buenísimo. Y aquí llevamos carne de cerdo y carne de pollo, mirad, los cuadraditos pequeñitos. No lo podéis decir que lo pique en la carnicería o vosotros mismos. Y el pollo igual, media pechuguita de pollo y como 300 gramos de carne de cerdo. Y aquí tenemos los garbanzos. Yo los garbanzos los uso cocidos, porque claro, me alevia mucho tiempo más rápido y pues ya están cocidos. Son unos botes que compro de medio kilo. Aquí llevamos cuatro botes, que en verdad son 400 gramos, cuatro botes. A ver, yo hago esta cantidad porque mis niños vienen por los tupperware después y entonces tengo que hacer más cantidad. Pero podéis hacer la mitad. Esa es la cantidad que queráis, a mitad del garbanzo, a mitad del producto. Bueno, pues aquí tenemos pimentón. Estas son las especies que va a llevar. Tenemos pimentón, tenemos curry, tenemos potenciador de sabor, que sabéis que siempre me gusta echarle. Tenemos colorante, tenemos orégano, tenemos tomillo, tenemos comino y pimienta blanca. ¿Vale? Tenemos vino blanco, caldo de pollo, tomate frito, agua y aceite. Diréis que son muchos ingredientes, pero no son muchos ingredientes. Yo lo he dicho así despacito para que podáis cogerlos bien. ¿Vale? Y podéis repetir el vídeo. Vamos a empezar echando el aceite a la cacerola que tenemos aquí preparada. Aceite de oliva virgen, siempre. Oro de nuestra tierra. Intentar gastar y procurar gastar siempre los productos de nuestra tierra, los que tengamos en nuestra zona. Vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva. Ahora vamos a poner el fuego alto. Luego después se bajará, pero de momento lo vamos a poner alto para poder rehogar, hacer bien un refrito. Es muy importante los refritos. Los refritos son lo más importante, que es lo que le va a dar sabor a la comida, el refrito. Que esté todo muy bien refrito. Entonces, no hace falta que se espera que esté muy caliente, lo echamos. Y esto hay que esperar a que se poche esta verdura. Toda esta verdura hay que esperar a que se poche como cinco minutos. Que se poche bien pochadita. Y después le echaremos el vino. Entonces vamos a esperar cinco minutos a que toda esta verdura se nos poche bien pochadita. Y después seguiremos echándole más ingredientes. Mirad, el refrito ya está. Os lo voy a recordar lo que tiene. Tiene cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajito. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito más de medio vaso de vino blanco. Para que reduzca todo el alcohol. Y esto lo tenemos que volver a dejar aquí unos minutitos, como cuatro minutos. Para que reduzca todo el alcohol. Para poder seguir echándole los ingredientes. Os lo voy a ir recordando para que así no se olvide los ingredientes que le estamos echando. Y acordaros que estamos haciendo una receta especial de Lanzarote. Una isla preciosa. Bien. Pues veis, ya ha reducido todo el vino. Entonces ahora le vamos a echar el bacon. Acordaros que tenemos bacon preparado. Pancetas a cuadraditos pequeños. Y le vamos a echar el chorizo. Vamos a incorporarle estos ingredientes. Nada más que estos ingredientes. Para que se vayan, que moverlo bien. Que se vayan uniendo a lo que es el refrito que hemos hecho. Que se vayan rehogando bien rehogaditos. Yo utilizo este chorizo. Vosotros podéis utilizar el que queráis. Rodajitas. Chorizo sequito. Un chorizo bueno de comer. Que compréis. ¿Vale? Siento que es algo en chorizo. Que le da buen sabor a la comida. Este hay que mezclarlo todo bien mezcladito. Porque el chorizo, el aceite, la verdura, coge el saborcito del chorizo y del beijo. La palceta. Muy bien. Una vez que ya hemos incorporado todo esto, ahora le vamos a incorporar. El pollo. Cortadito a trocito. Acordaros. Cortadito a trocito. Y el cerdo. Así. 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 Para mezclarlo todo bien. Y esto habrá que dejarlo como 5 minutos para que la carne se selle y se rehogue bien rehogadita. Es fácil de hacer. ¿Veis como es muy fácil de hacer? Es más los ingredientes que hay que tenerlos cortaditos y preparados. Vamos a dejarlo así un poquito. Como 4 o 5 minutos para que se rehogue bien todo rehogadito. Y ahora volvemos. Bueno. ¿Veis como está? Ya está todo rehogadito y todo bien mezclado y todo bien fusionado. Toda la verdurita con el pollo, con el cerdo y tal. Ahora vamos a proceder a echarle los garbanzos. Ya os digo, yo he echado 4 gotes de medio kilo. Esto sería una ración como para 8 personas. Pero vosotros si sois 4, pues echáis la mitad o gotito. Esto se puede congelar. Bueno, ahora vamos a agrecharle media cucharadita, una cucharadita de pimentón, dulce, de la vera. Pimentón bueno. Una cucharadita de curry. Os lo digo despacito para que lo podáis ir apuntando. Una cucharadita de potenciador de carne, que sabéis que siempre me gusta ponerme. Un poquito de potenciador. Así. Una cucharadita de azafrán. Condimente amarillo, mejor dicho. Un poquito. Así. Eso lo digo. Ahora le vamos a echar orégano. Orégano se le echa bastante, porque esto es un plato que lleva bastante especies. Lo voy diciendo despacito para que vosotros podáis ir cogiendo nota. De todas maneras, vais vueltas al guillo para detrás. Y va a ir mirándolo. Pimienta blanca. Un poquito de una chispita de pimienta blanca, que le da chispito, un poquito. Así. Y por último, tomillo. Tomillo parece que sale poco. Ahora vamos a echar así. Así. ¿Veis? Como un... Exactamente. Porque no sale bien, no se ve bien. Así. Me gusta echarlo así. Vale. Pues a esto hay que darle vuelta para que todas las especies se mezclen con los garbanzos y con la carne. Mirad, el cortador va cogiendo el garbanzo. Va cogiendo el color del condimento, del pimentón. Esto ya casi está hecho. Es muy fácil de hacer. Y os digo, es una receta muy especial, muy canaria. Por eso la estoy haciendo hoy, porque hacer un homenaje a Lanzarote, una isla muy bonita. Y tiene una gastronomía buenísima. Y hay que hacer también... ¿Ves? Mira qué color tiene. Bueno, pues ahora lo que vamos a echarle es un poquito más de medio vaso de tomate frito. Tomate frito cogeis vosotros el que queráis. La marca que queráis. Tomate frito. Una salsa de tomate. Vamos a darle vuelta. Esto lo que hace es que espese un poquito la salsa y le cambie un poquito de sabor. Mirad qué pinta tiene esto ya. Y ahora le vamos a echar, sabéis que me gusta usar poco agua. Le vamos a echar un litro de caldo de pollo. Se lo podéis echar de verdura. Pero el del pollo le da mejor sabor. Un litro. Que lo que hace es cubrirlo. Tenía preparado agua aquí por si acaso me faltaba, pero no. No va a hacer falta. Con esto tiene más que suficiente. Un litro de caldo. Yo os digo que las cantidades, si echáis menos garbanzos, por la mitad. Vamos a ponerle un poquito de sal. No mucha, porque le hemos echado potenciador. Y el caldo de pollo también tiene sal. ¿Ves? Pues esto está. Esto ahora lo único que vamos a tapar la olla y lo vamos a dejar como 20 minutos a que todo cuesta y todo se integre. Los garbanzos se integren todo en el sabor. Y ya está hecha la garbanzas. Luego cuando termine, veremos a ver qué bonitas han quedado y qué buenísimas. Vamos a poner la tapita. Y a esperar. Ahora lo único que nos queda es esperar. Espero que os vaya gustando. Mirad, esto ya lo tenemos terminado. Ha estado 25 minutos cociendo y mirad qué pinta tiene. Y porque no podéis olerlo, pero huele espectacular. Con las especies, el choricito, huele espectacular. Ahora vamos a presentar un plato. Todo esto lo digo que son para 8 personas. Vosotros podéis hacerlo para menos. Y claro, también os digo, si me seguís en las páginas, pues podemos subir muchos vídeos. Y os suscribiros. Y mientras os suscribáis, pues podéis verlo cada vez que os haga falta. Y mientras más os suscribáis, más vídeos podéis subir. Me ayudáis a que yo vaya subiendo vídeos. Y os voy a mandar recetas todas muy fáciles de hacer y muy buenas. Vamos a sacar una ración. Para que veáis cómo queda. Más o menos una ración sería esto. Esto lo podemos acompañar con una saladita, con lo que queráis. Eso sería más o menos lo que es una ración para una persona. Limpiamos. Procuramos que los platitos, así, se limpian un poquito los bordes y los platitos queden limpios. Y mirad qué pinta tiene. Esto está riquísimo. Es una receta canaria buenísima. Y lo que os digo, suscribiros y así subiré más vídeos y tendréis más recetas fáciles de hacer. Y darle a me gusta, sobre todo darle muchos me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!